Dime uno ¿Y qué es eso? Pienso que lo dejo en el pedido a eso Bueno ¿Como sale esa? Un agarrecito Un agarrecito Un agarrecito Un agarrecito Ah, es para hacer las agarrepas Sí, sí Dime uno Ahora sí Dime una es la jarepa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es jarepa? Esto es harina pas ¿Para qué yo quiero? ¿La típica que quería? No, yo lo quiero Yo no le pedí a ella ¿Qué me pide eso? Yo quería una de estas Ah, eso se abre todo Ya, ese que quiero yo ¿Qué quiere decir yo eso? Ya, y una vez Ya, y una vez Ya Ya, ¿qué hay ahí? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué puso? La miel de abeja y los hombros Miel de abeja Miel de abeja Miel de abeja ¿Por qué quiero yo miel de abeja? Miel de abeja 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 ¿Qué pasó, tío? ¿Todo bien? Hola, ñaña, ¿cómo estás? ¿Qué le pidió, jefe, qué le pidió? ¿Qué le pidió primero, qué le pidió? La miel de abeja A la miel de abeja ¿Qué le pidió? Ah, sí, sí Juntala, ya, juntes ahí Dos, 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 dos ¿Qué ha hecho, ñaña? ¿Por qué anda pidiendo yo ahí? No sé, el señor está enfundando una cosa ¿Una cosa? Ave María purísima ¿Yo qué le he pedido? ¿Yo no le he pedido eso? ¿Qué pediste? Yo pedí papel ingénico, tío No, no, no No, no, no No, no ¿Qué pasó con compra, peña? ¿Uno quieren vender? ¿Y quién es? ¿Qué hiciste? ¿Quién? ¿Quién es usted, señor? ¿Quién? No, 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 no. Si señor, está loco. ¿Qué le pasa? Loco. ¿Quién? ¿Quién, señor? Ainda está aquí.